Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 29 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 8 horas con 55 minutos del día lunes 16 de enero del 2023, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Por lo cual le solicito a la secretaria y la regidora Karina nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso, Oscar Aronelas Martín. Presente. José Mario Ñiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Francisco Javier Aceves Aldrete. Tiene falta justificada. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes nueve de once diles, por lo tanto, hay cómplica. Muchas gracias. Existiendo cómplica, se declara abierta esta comisión y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria de lectura de los asuntos agendados. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio dos o tu cero cero cuatro diagonal veinte veintitrés, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita se autoriza la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo habitacional denominado Hacienda Los Huenchos, en el predio rústico denominado Los Huenchos, ubicado en el noroeste, aproximadamente a 750 metros del centro de la delegación de Mezcala de los Romero, en el municipio de Tebatelán de Morelos, Jalisco, con una superficie de dieciocho setenta y dos sesenta hectáreas, propiedad del ciudadano Sergio Pérez Loza. Punto número cuatro, el ingeniero Francisco Javier Acevedo Saldrete, mediante el oficio número ciento cincuenta y ocho guión trece diagonal veinte veintiuno guión veinte veinticuatro, solicita se revisen las obras viales para que se integre desde su proyecto la colocación de señal ética preventiva y de rutas alternas. Asimismo, previo a la entrega de las obras, incluya desde el proyecto de colocación de señal ética horizontal y vertical, conforme a la norma oficial mexicana NOM guión cero treinta y cuatro guión sct dos guión veinte once, señalamiento horizontal y vertical de la carretera y vialidades urbanas. Punto número cinco, mediante el oficio número ex cero uno cero diez diagonal veinte veintitrés, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valls, director de desarrollo urbano y obra pública, solicita facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto reencapientado en una superficie de seis mil quinientos treinta metros cuadrados, en diversas calles de la delegación de Capella de Mil Plillas, incluida acarreo maquinaria, mano de obra y equipo, todo esto para su correcta ejecución, por medio de la jefatura de maquinaria, mantenimiento de vialidades y caminos rurales, adscrito a esta dirección. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida a los arquitectos Mario Alejandro y David. Muchas gracias por acompañarnos. Pasamos al siguiente punto. Adelante. Con su permiso, informar que la regidora Susana Jaime Mercado se integra a la comisión. Muchas gracias. Bienvenida. Punto número tres, mediante el oficio dos o tu cero cero cuatro diagonal veinte veintitrés, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita se autorice la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo habitacional denominado Hacienda Los Huenchos, en el predio rústico denominado Los Huenchos, ubicado en el noroeste aproximadamente a setecientos cincuenta metros del centro de la delegación de Mezcala de Los Romero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de dieciocho, setenta y dos, sesenta hectáreas, propiedad del ciudadano Sergio Pérez Loza. Es cuanto. Muchas gracias. Pido que levanten su mano si están a favor de darle el uso de la voz al arquitecto David para que exponga el punto antecitado. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Buen día. Muchas gracias, regidor. Buen día a todas. Buen día a todos. Bueno, comentarles, este punto va en referencia de una urbanización que se pretende hacer en la delegación de Mezcala, un fraccionamiento, y la delegación de Mezcala no cuenta actualmente con un plan de desarrollo urbano de centro de población, por lo tanto es necesario que el particular realice un plan parcial de desarrollo urbano para llevar al procedimiento que marca la ley y, en ese plan parcial, determinar ya el vocacionamiento, los usos y destinos y todos los lineamientos técnicos para la urbanización y la edificación. La intención es que se apruebe primero, para seguir los pasos correspondientes, la elaboración del plan parcial para que ellos ya puedan trabajar en su elaboración y seguir todo el procedimiento, la consulta pública y demás, hasta que quede ya registrado para poder dictaminar y proceder con esta urbanización. Básicamente va en ese sentido, realizar un plan parcial de desarrollo urbano para que puedan ellos proceder con ese fraccionamiento en la delegación de Mezcala. Comentarles que el predio está integrado, digámoslo así, colindante a la zona ya urbanizada. El centro del predio está a escasos 800 metros de la zona urbanizada, es decir, está bien integrado. Solamente tienen que cumplir con este procedimiento para tener ya su plan parcial de desarrollo urbano en forma y poder dictaminar y dar los permisos correspondientes. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna duda o comentario? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición inánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante. Con su permiso. Punto número 4. El ingeniero Francisco Javier Aceves Andrete, mediante el oficio número 158-13-2021-2024, solicita que se revisen las obras viales para que se integren desde su proyecto la colocación de señalética preventiva y de rutas alternas. Asimismo, previo a la entrega de las obras, se incluya desde el proyecto la colocación de señalética horizontal y vertical conforme a la norma oficial mexicana NOM 034-SCT2-2011, señalamiento horizontal y vertical de carretera y vialidades urbanas. Es cuanto. Muchas gracias. Antes de comentar este punto, bueno, antes de comentar primero, voy a hacer lectura de la, digamos, de una parte de la norma oficial mexicana, donde explica específicamente qué es lo que solicita por parte de la Comisión de Movilidad. Es necesario establecer los requisitos generales que han de atenderse para diseñar e implantar un señalamiento vial de las carreteras y vialidades urbanas de la jurisdicción federal, estatal y municipal, a fin de que dicho señalamiento sea uniforme en el territorio nacional, con el propósito de facilitar que los usuarios comprendan las indicaciones que transmite con relación a su seguridad para disminuir la ocurrencia de accidentes. Se comentó en la Comisión de Movilidad que en las obras nuevas que hay en todo el municipio no estaban correctamente señalizadas en el caso de informar al ciudadano o al usuario las vías alternas. Entonces, se va a turnar, se va a turnar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que atienda en las obras que están actualmente, en las que van a empezar y en las futuras. Entonces, ¿están de acuerdo de turnar este punto a la dirección? Hacerlo levantando su mano, por favor. ¿Alguna voz? Adelante. Sí, buenos días a todos, con su permiso. Aquí no se trataría más bien de que se acordara, no sé, bajo qué lineamiento se les exige a los urbanizadores que todos los requisitos que tienen que cumplir para recibirles los nuevos fraccionamientos. No sé, yo había entendido, o no sé, si ando mal, si me lo pueden explicar, que el sentido era este, de que sí se les exigiera a los urbanizadores que los que construyen los nuevos fraccionamientos entregaran ya, por ejemplo, la nomenclatura que hay de chile, mole y pozole, unos hasta casi a mano ponían los nombres de las calles y pues no incluían tampoco el sentido ni la señal ética de absolutamente nada. Entonces, no sé si haya, cuál es la norma en la que se tendría que plasmar esto, que tendría que ser un acuerdo de esta comisión que se dictaminara para que subiera un acuerdo de ayuntamiento y hacerlo de manera oficial. Pero me dijo, este punto no fue en relación al nuevo desarrollo, fue específicamente para las obras nuevas y en proceso que hace el municipio, ya sea directamente por obra pública o por el ramo, fue para eso, específicamente. En el asunto de nuevos desarrollos, ya hubo una mesa de trabajo y ya se medio se quiso estandarizar los requerimientos, sobre todo para la nomenclatura de vialidades. Ah, entonces no lo... Sí, en este caso sí era específicamente de un comentario hecho directamente por el presidente de la comisión de movilidad, donde en algunas obras que estaban en proceso, el usuario no sabía cuáles eran las vías alternas. No es que, si recuerda, ya se decía, se había comentado este asunto. Entonces, va en relación a ese punto más... Ah, correcto. Y el oficio dice muy textual, en la solicitud, dirán, sean estas líneas... En la comisión edilicia de movilidad celebrada el día 19 de diciembre del presente año se presentó una propuesta por parte del C. Francisco Javier Aceves Aldrete para que se instalen la señalética en obras nuevas y obras en proceso. Ah, correcto. Sí, va por ahí más o menos. No lo había entendido yo de... Entonces, por eso la idea de turnar... Ya se había comentado... De que se turnen y que lo atiendan, ¿verdad? Sí, exacto. De forma económica se había platicado directamente con el director de la Dirección de Desarrollo Urbano para que ya atendiera desde antes. Pero ahorita está haciendo de manera ya, digamos, ya oficial. No, disculpa y sí, no... Señale que no lo leí muy bien. Pero, de acuerdo. Entonces, si gusta lo volvemos a votar para turnarlo a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para la atención y seguimiento del nuevo punto. Hacer levantar su mano otra vez, por favor. Muchas gracias. Se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Punto número 5. Mediante el oficio número EX-01010-2023, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto reencapitado en una superficie de 6.530 metros cuadrados en diversas calles de la delegación de Capilla de Milpillas. Incluirá acarreo, maquinaria, mano de obra y equipo. Todo esto para su correcta ejecución, por medio de la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales adscrito a esta dirección. Es cuanto. Muchas gracias. Pido que levanten su mano, si estén a favor, darle uso de la voz al arquitecto Mario para que exponga el punto antes citado. Adelante, arquitecto. Buenos días y muchas gracias. Nada más es la misma petición que venimos solicitándoles para el mantenimiento de las vialidades. En este caso es el suministro y aplicación de asfalto en reencapitados en una superficie de 6.530 metros cuadrados en la delegación de Capilla de Milpillas. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Si están a favor de lo antes expuesto, hacerlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 6, puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Algún punto varios? Un comentario antes de continuar. Comentarles que a partir de este año todas las obras relacionadas con la dirección de desarrollo urbano y del ramo van a entrar en colegiadas para no hacer, en colegiadas con Hacienda para en su momento no tener que meter el punto doble vez. Entonces se decidió de esa forma junto con el presidente municipal y comentarles que el día de ayer les hice llegar una ficha técnica tal y como lo solicitó en la última comisión. Esa ficha técnica a partir de esta comisión hacia adelante se va a estar haciendo llegar algo más sencillo para que quede más claro lo de la obra en cuestión que se va a presentar. Bueno, gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 7, clausura. ¿Es cuánto? Gracias. Siendo las 9 horas con 9 minutos, el día 16 de enero del 2023 damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias. Excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.